Mientras siguen sin descanso las tareas de rescate para sacar a los 12 chicos y su entrenador de fútbol, atrapados desde hace 14 días en una cueva inundada de Tailandia, los cuerpos de élite. Los quiero. Yo estoy bien acá, los marinos me están cuidado, escribió uno de los niños apodado Mick, estoy bien, solo un poco de frío, pero no se preocupen por mí. Si salgo, por favor llévenme a una barbacoa, pidió Knight a sus seres queridos. Gracias por el apoyo y por favor aceptar mis disculpas, solicitó Eka Paul Chantawon, el entrenador del equipo de fútbol del que forma parte junto a los niños. Gracias a la ingesta de complementos vitamínicos, el grupo recupera poco a poco las fuerzas de cara a la segunda fase, la salida de la cueva situada en el parque natural Tam Luang, Tsun Nam Nam Nong, en la frontera entre Tailandia y Birmania. Las autoridades barajan dos opciones para la salida del grupo, bucear a través de los pasadizos inundados o encontrar un hueco en la montaña por donde sacarlos con la ayuda de un helicóptero. Soldados tailandeses transportan tanques de oxígeno mientras continúan las operaciones de rescate. AFP, para ello, el grupo comenzó con un entrenamiento intensivo para aprender a bucear, una opción de elevado riesgo, pero que según los expertos sigue siendo la más probable. Mientras tanto, efectivos militares rastrean el terreno de la montaña en busca de una fisura o chimenea que acceda a la zona donde se encuentran los niños. Este jueves, un buzo perdió la vida cuando se encontraba buceando tras completar una misión de abastecimiento. El fallecimiento del experimentado buceador sirve de ejemplo, según las autoridades, sobre la dificultad de las tareas de salvamento a las personas.